El frijol mungo, una buena opción para la rotación. Una de las prácticas de manejo que recomienda el programa Amtec es la rotación de cultivos. En nuestra visita a la finca Rastrojos en el norte del Tolima, conocimos la experiencia de Don Ricardo Chaparro, un productor arrocero que adoptó hace varios años el programa y dentro de las nuevas prácticas viene realizando rotación con frijol mungo. Debido a la competencia de las malezas, en algunas ocasiones nos hemos visto obligados a rotar cultivos y nos dimos cuenta de los beneficios que eso nos traía. Entonces hemos venido últimamente utilizando el frijol mungo. Este proceso se realiza después de la cosecha de arroz, se desbroza el tamo y posteriormente se realiza la siembra de frijol mungo en surco en el lote. La rotación del cultivo del arroz con esta leguminosa busca principalmente dos objetivos. Primero, limpieza de los lotes. Hay una alta población de gramíneas que compiten con el arroz, especialmente el arroz rojo. Y se busca este primer objetivo, disminuir estas poblaciones de bancos de malezas. Y dos, mejorar las condiciones de los suelos. Alrededor de unos 30 a 50 kilogramos por hectárea se están depositando en el suelo. Se lleva un ciclo alrededor de 45 días y se cumple con el proceso de incorporación. Con una rastra se inicia el proceso de preparación de suelos incorporando el frijol mungo. También se lleva hasta, en algunos casos, hasta su ciclo completo para obtener el grano, pues para tener semilla de frijol mungo disponible para la finca para replicarlas. Este proceso se está haciendo en la totalidad de los lotes, teniendo muy buenos resultados. Limpieza del lote, mejor desarrollo inicial de los cultivos de arroz, por la fijación de nitrógeno que hace esta planta al suelo. Vemos una vez más la importancia de la rotación de cultivos y el uso de coberturas como una práctica conveniente para el manejo de malezas, incorporación de nutrientes y conservación de los recursos naturales. Para mayor información, contacte a las oficinas de fe de arroz en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!